La cumbia es el aire que nos caracteriza a los colombianos. Es nuestra reina y soberana. Donde quiera que vamos, nos identifican más con la cumbia que con el vallenato. Y hay una legendaria que es de las juglares. La han grabado un montón. La grabó Carlos Vives, la grabó, ¿verdad? Se llama La Pollera Colora. La Pollera Colora. La Pollera Colora. Pa' allá y pa' acá. Esa negrita quiere gozar. Por la pollera Colora. Ahí viene bailando con su pollera Colora. Por la pollera Colora. La colora y colora y colora y colora. Por la pollera Colora. Hay colora y colora y colora y colora. Por la pollera Colora. Por la pollera Colora. Por la pollera Colora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.